Si ella fuera emperatriz yo sería su soldado Le daría un reino si no tuviera donde reina Sería la joya de su corona, de si cerca de sus ojos está Compartiendo la belleza de su majestad Si existiera un camelo yo sería su cruzado Ella sería Ginebra y yo la celo de un laque Aunque viene de viajar, de un reino a otro por tierra por mar Yo traería ante sus ojos el santo creado Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado No se iría, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Me basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrá de mi amor Y si no fuera nada más que una mísera concella Cada noche en su balcón sería su jugar Su cara como una estrella No dejaría, no dejaría a la luna brillar Solo para sus oídos será mi cantar Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado No se iría, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrás de mi amor No, 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 tú, como un flu Ella es mía, aunque nunca esté abilado No te iría, ella es mi ilusión Ella es mía, ella es mía Basta con tenerla en mi corazón Nunca sabrás de mi amor Nunca sabrás de mi amor Nunca sabrás de mi amor